Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si llegaste hasta acá y no sabes quiénes somos, nos presentamos. Somos Fla, Willy y Margui y desde enero del 2019 estamos recorriendo América en Doña María, nuestra combi Volkswagen del año 84. Hace unas semanas ingresábamos a Colombia. Nuestros primeros días en este país fueron de muchos desafíos, no sólo por enfrentar una imponente subida en la ruta panamericana, sino desafíos personales, momentos de introspección y decisiones. Mientras seguimos en esta montaña rusa de emociones, los caminos por Colombia continúan. Bienvenidos a un nuevo video de Darle la Vuelta. Un nuevo día en Colombia y después de todo el tiempo que estuvimos allá en el hostel, Green Hostel Popayán, nos vinimos acá a este lugar que se llama Pueblito Patojo y no estamos solos, hay más viajeros. Acá hay unos chicos que son, creo que de Europa, pero andan en una camioneta de Chile y estos chicos son de Brasil. Así que otra vez nosotros vamos a terminar hablando portugués, pero tipo un curso intensivo vamos a tener. Nos estamos yendo ahora con ellos arriba a tomar unos mates porque toman mate y vamos a ver el atardecer y después mañana seguramente recorrer acá a Popayán. Así que súper, súper lindo esto, súper colonial. Pero bueno, no les voy a adelantar mucho más. Ahora vamos a disfrutar la tarde y mañana será otro día. Tremendo como se ve toda la ciudad. Allá hay una arcoiris. No sé si se nota, hay un poco de viento. Y vamos a ver un atardecer espectacular acá atrás. A ver. No, no, hay mucha gente acá. Se ve que es bastante turístico este lugar. Así que, uy, lo que se van a ver, esas montañas pintadas se van a ver. Y ahora sí vamos a finalizar el día con esta puesta de sol y miren lo que es el centro histórico desde arriba, ¿no? Se ve todo, todo, todo. Nos dijeron que es uno de los centros históricos más grandes que hay de América, sí, que se conservan así. Mañana vamos. Y no estamos solos. ¿Puedes salir? ¿Sí? Hola. 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 ¿Cómo son sus nomis? Ana. Ana. Y Glauber. Y Glauber. ¿Y vos se viajan en una van? Una van a otra casa. ¿Cómo es el nombre del proyecto? Benestrada. 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 Ok. Síganlo a los chicos que están viajando también y vamos a disfrutar con ellos acá. Unos mates. Sí, unos mates. Unos matecitos. Con un cálido atardecer de un cielo que explotaba de colores, entre mates y charlas, reafirmamos que la vida es más linda cuando es compartida. ¡Cambela! Bueno, después de lo que fue ayer el día con los chicos, tomando mate, pasándolo lindo, charlando el atardecer y demás, hoy nos vinimos al Centro Histórico de Guapallán, que tiene historias por todos lados y vinimos a recorrerlo un poquito para conocerlo. Más que nada, son bastante manzanas, todas así como lo que ven acá, todo blanco. Le dicen la ciudad blanca, así que por algo es, ¿no? Y es súper lindo, hay mucha cultura para conocer, muchas comidas típicas. No creo que hoy podamos hacerlo, pero bueno, por lo menos conocer un poquito. ¿Y dónde estamos ahora? Ah, y ahora estamos exactamente en el Parque Caldas, que es como el parque principal de Guapallán, donde está la Gobernación, donde está la Basílica Nuestra Señora de la Asunción. Y nada, es súper lindo, se respira un aire tranquilo, la gente en este momento está trabajando, hay como un evento, supuestamente, más tarde va a ser seguramente, así que no sé, está todo como muy tranquilo, muy lindo, súper turístico, digamos, para conocer. Y en este momento estamos en una parte importante de la plaza, porque está la iglesia, la Basílica Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? De la Asunción, sí, exacto. Y es una iglesia que tiene una historia bastante importante, porque en el 83, esta iglesia se derrumbó por completo en un terremoto que hubo de, más o menos, creo que era... 5.8, 5.8 nos dijeron. Sí. Justo era, fue un 31 de marzo del 83, o sea, pleno Jueves Santo. Para ubicarnos geográficamente un poquito, Popayán es la capital de la provincia o departamento, creo que se dice acá, del Cauca. Acá Popayán está declarada por la Unesco como un patrimonio histórico, cultural y patrimonio de la humanidad, y también está declarada la fiesta que se hace acá por Semana Santa. Por ende, era plena Semana Santa, estaba todo el mundo acá. Sí, si bien fue a las 8 de la mañana, supuestamente. Amables oyentes, son las 8 y 10 de la mañana del Jueves Santo, 31 de marzo de 1983. Cordial saludo a nuestros oyentes y sean bienvenidos una vez más a su informativo, La Voz de Popayán. A ver, es que usted en un momento, está pasando un instante, por favor. A ver, atención, está temblando, está temblando aquí en la ciudad de Popayán. Y atención, se está moviendo la tierra, alerta a toda la comunidad. Hay un terremoto en este mismo momento, Pañán se está acudiendo de manera estremisida. El terremoto afectó a todo un poco allá. A todo, todo, y nos contaron que murieron como 2.500 personas. O sea, fue un terremoto muy trágico acá en Colombia. Y bueno, a pesar de toda la triste historia y demás, se levantó y se pudo reconstruir todo lo que es el casco histórico, ¿no? Y bueno, nos venimos a una panadería para probar el pan de bono que nos habían recomendado. En Popayán probé el pan de bono, claro. Cuando preguntamos, ¿no dimos cuenta que es lo que nosotros conocemos como chipa? Claro, o sea, en Paraguay también. Sería como chipa, algo así. Así que para mí es como chipa. Tiene harina de zucca, mandioca y queso. ¿Qué onda? Es chipa. Estamos volviendo ya a la combi. Fue cortito nuestro paseo por Popayán porque tenemos que seguir ruta. Sí, se hace tarde. Pero voy a probar el pan de bono que no había probado nunca hasta ahora. Para mí es una delicia. ¿Qué te parece? Chan, 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 chan. Ah, está re bueno. Está riquísimo. Está riquísimo. Riquísimo. Tremendo. Me comería cinco más o menos. No, tiene un... No, no, no. Hernán. No, de verdad te lo cobro. Sos un D. No, no, no. No lo conozco. No lo conozco. Bueno, esta es la otra parte de Popayán. Acá está el mercado. Tranquila, poli. Acá está el mercado. Y esta es una parte no muy linda tal vez. Ahí se están pegando con unas hojas. Como que nos dijeron por acá, tranqui, nos vengan de noche. Sí, nos dijeron de mucho loco. No, le tiró con un cascote. No, se están pegando de verdad. Tremendo. Le está pegando y él le tiró con un cascote. No, 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 no. No. Ay, mierda, cole. Le está pegando re fuerte. No, 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 no. Ay, él también. No, 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 no. Y nadie entra, nadie va a separarlo. No, nadie va. Ella le está pegando como si tuviera unas boleadoras. No. Muy fuerte. Ahora entendemos por qué nos dijeron no vengan de noche a este lugar, ¿no? Así que bueno. No hay unas zonas ahí de media jodidas. Así que bueno. No hay que venir. Hace como dos horas más o menos que estamos atrás del camión este. Por Dios. Encima tiene maderas arriba y es bastante inseguro. Pero bueno. No ha quedado. No lo podemos pasar. No hay chance. Se está haciendo de noche. Estamos buscando un lugar tranquilo para parar. Finalmente encontramos una estación de servicio donde parar antes que se hiciera de noche. Pero algo inesperado ocurrió y tuvimos que manejar hasta el pueblo más cercano. Termina la noche súper mal. Bueno, hicimos ruta, venía bien todo, pero llegamos acá y mirá, me picó una abeja. Ahora estoy mejor, pero recién me lloré la vida. Estamos acá en una estación de servicio y como se me empezó a hinchar todo, todo, y yo antes me hinchaba más, fuimos a una farmacia, a un pueblo acá, Santander de qué, de Quilinchi. Santander de Quilinchi, no sé cómo se llama. Bueno, y mientras Ernie estaba esperándome, pasó uno que llevaba chaperío, no sé qué, y miren, nos explotó el vidrio, le pegó así con un fierro al vidrio y nos lo hizo percha, así que, nada, nos dejó, encima mañana que tenemos que hacer ruta, todo. Sí, tenemos que hacer ruta mañana y vamos a tener que ir a una vidrería, algo por el estilo. Acá no, no saben lo que es el pueblo este, es intransitable, gente por todos lados, mucha, mucha gente así, quizás, en situación de calle, que se te tiran arriba. Este que pasó no pidió nada, ni disculpa, olvidate, todo eso. Para que uno, yo tengo el dedo así que no puedo casi ni mover la mano ya, o sea, los dedos apenas, y se me está llegando la inflamación acá. No, pero el día, la verdad que fue duro, fue duro. Sí. Así que vamos a ver qué pasó mañana. Vamos. Buenas, nueva mañana, hoy estamos en una estación de servicio acá en una Primax de Santander, de Quilichao, si mal no recuerdo, que es el pueblo donde la noche anterior nos rompieron el espejo del copiloto, digamos, el espejo retrovisor, así que, bueno, nada, una mala experiencia en ese sentido, pero bueno, cosas que pasan, la verdad que ya hace mucho tiempo que ya no nos amargamos en el viaje, que decidimos elegir no amargarse, digamos, estar bien y por las cosas que pasan, solucionarlas y no estar amargado porque si no te cambia mucho el día. Así que, bueno, hace dos noches más o menos que estamos acá en esta Primax, estuvimos editando el video anterior, así que ahora en un ratito vamos a hacer ruta y vamos a una ciudad muy importante que está a 50 kilómetros, es una de las ciudades más grandes de Colombia, así que vamos a ver qué nos depara la ruta, tomando unos matecitos y charlando un poco. Vamos a ver cómo está Flá de la mano. Puchi, ¿cómo estás de la mano? Buen día. ¿Qué onda esa mano? Deformadísima. Mirá vos. No, igual estaba un poquito mejor de lo que estaba ayer. Sí, ayer a la noche y antes de ayer estaba terrible, pero... Estaba mucho más inflada esta zona. O sea, no se me ven las venas, miren, acá se ven los huesos y las venas, y acá no. Y acá todo, los huesos y las venas. Y acá está la picadura. Claro. Y no sé en qué momento me va a explotar el dedo, ahora está un poquito más blando, pero ayer... No, se está deshinchando, eh. Ayer estaba, pero parecía un... La mano de Schroeder. Sí, un bodoqui. La mano de Schroeder. De verdad, como una mano picada por una avispa. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir ruta. Hoy maneja FLA. La mano no me impide manejar. Ah, eso te iba a preguntar. No, lo único que no puedo hacer es apretar. Pero como el volante es apoyar, los cambios es empujar. Vamos a ver, porque como tenemos aquí el espejo medio hecho miércoles, o sea, directamente no hay espejo. Voy a necesitar tus ojos. Sí, mis ojos van a ser de espejo. Decidimos ir a arreglar el espejo ahora, porque si vamos a una ciudad grande, como es la que estamos yendo ahora, va a ser complicado más que nada. Las motos acá en Colombia se meten por todas partes y es complicado. Yo les voy a tener el cuello roto ya de rato de decir la plaza, no viene nadie, no viene nadie. Así que vamos a ir a un lugar que se llama Jamundí a arreglar el espejo, si es que podemos. La verdad que recién llamamos y nos preguntaban de qué auto es. Le decimos, mirá, es una combi, no hace falta que sea sistemático el video, puede ser un video de cualquier casa, así que ojalá que nos lo puedan arreglar al lugar que está huyendo. Ahí estamos entrando a la ciudad y es un bolonqui de motos. Estamos intentando entrar a la ciudad. Sí, es un bolonqui de motos. Miren todas las motos que hay. Acá es que iba así. Dale, dale, mandate porque si no no te van a dejar pasar. Que iba el más guapo, cuidado. Despacito. Así está. Gracias. Te filmé, así que cualquier cosa salís en la tele. Yo toqué bocina por la duda porque... Sí, ahora odio, sí. Escuchen que estás por cruzar. Cuidado con este que va a cruzar. Qué loco, che. Acá es la ley del más fuerte. Sí, acá en Colombia se ve que es la ley del más fuerte. ¿Y de las motos? Sí, es loco. Es loco porque nosotros últimamente estamos entrando a los países y no importa la ley de tránsito ya. No, no importa. Lo importante es en el país dar un par de vueltas o en la ciudad dar un par de vueltas y ver cómo es la ley de tránsito pero en la práctica, no tanto en la teoría. Sí. Por ejemplo, rotondas o redondeles como lo dicen algunas partes. ¿Se respetan acá por ahora? No, en algunos lados se respetan, en otros lados no se respetan. Y por más que, por ejemplo, acá estamos viendo que hay una rotonda, ¿no? Acá hay una rotonda, ahí viene la policía, por ejemplo, ¿no? Viene la policía, va a pasar la policía por la izquierda. Están mirando el celular a la policía. Están mirando el celular, bueno. ¿Quién pasa? Acá en este caso para mí es la ley más fuerte. Ya estamos acá adentro en Jamundí, se llama, como dijo Willy. Y allá se fue a ver qué onda. Espero que lo tengan porque, como pueden ver, podemos agarrar incluso el vidrio del espejo que tenemos nosotros para mirarnos la cara y cortarlo con la forma y ponerlo ahí, ¿no? Toca sacar el espejito. Está medio redondeado. Está, ya está viejito eso. Bueno, yo me quedo acá con la doña porque no la vamos a dejar sola. Y me dijo que sale 15.000. 15.000. Ya final colocado, ¿eh? Ahí lo están haciendo ya. Está haciendo ahí David. Re copado, la verdad. Bueno, ahí David es un capo, re buena onda. Nos arregló todo el espejo enseguida. Miren cómo quedó con el cosito que teníamos y todo. Así que, no. Súper agradecido. Gracias, David, de verdad. Nos solucionó enseguida el problema. Así que, gracias, David. Dicen que se parece a Messi por acá. Ojalá, ¿no? Parecese a Messi, ¿no? Pero bueno, porque en toda parte es como que va. Bueno, che, gracias. Enseguida, enseguida lo colocaron. O sea, enseguida. Le pusieron el Fastix y todo eso. Y le pusieron una cinta dos trips. Doble Fast a ese. Porque el otro tenía eso. Y ya está, ya tenemos espejón nuevo. Vamos. Ya no vamos acá. Qué alivio. No saben lo que es manejar sin espejo. Es la costumbre, obviamente. No, iba a decir la mala costumbre, pero no, no es mala costumbre. Hay que usar los espejos. Así que es como que sentís que te falta un pie. Creo que pasaron diez minutos más o menos y ya llegamos a esta ciudad importante de Colombia, que el nombre es Cali. Cali, Cali. Así que ya estamos acá en Cali. La ciudad de la salsa. La ciudad de la salsa. La ciudad de, bueno, vamos a descubrir qué se caracteriza, ¿no? Aparte de la salsa, ¿no? Así que, bueno, nos dijeron que hay algunos ciertos lugares que se puede ir y otros que no. Así que estamos yendo a un lugar que nos contaron, alguna gente nos contó que es más o menos seguro ahí en Cali. Más que nada para los viajeros que dormimos en la calle, ¿no? Así que estamos yendo para allá. Ya se nota un poco de tráfico, ya bastante movido, muchas motos. Por suerte ya tenemos el espejito, así que... ¡Vamos! Y bueno, gente, hasta acá llega el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final, les agradecemos mucho. Gracias por suscribirse, gracias por activar la campanita, gracias por ver las publicidades. Gracias totales. Así que, bueno, en el próximo capítulo seguramente ya estemos recorriendo Cali, conociendo bastante seguramente, yendo a bailar, quién sabe, que tenemos muchas ganas. Así que, bueno, es una ciudad bastante grande, que bueno, vamos a ver qué se puede hacer acá. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo, gente. Gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.